Es la vida de barrio, un barrio popular como en cualquier ciudad de Colombia. Ciudadanos de a pie que lidian con el costo de la vida diario y el cuidado de su bolsillo. María García se gana la vida vendiendo pescado y no le va mal, pero cuando va a la tienda se enfrenta a los precios de los alimentos que, dice, están por las nubes. Confiesa que en su negocio las ventas han bajado. Tengo mi local, pero en realidad no alcanza ni siquiera para pagar el arriendo o los servicios. Todo el costo ha subido a nivel. En la misma cuadra Alexander Leighton da la pelea con su negocio de refacción de electrodomésticos, pero reconoce que la cosa no está fácil. Si la persona tampoco le llega a sus ingresos como son, entonces tampoco a uno. La gente demora mucho en sacar los trabajos que mandan a reparar a veces o a veces no los sacan. Desde su trinchera, un pequeño spa para el cuidado de la piel, Marcela Manrique dice que si no hay plata para lo básico, menos queda para los lujos del arreglo personal. Las personas tienen prioridad en los quehaceres de su casa, como el agua, los residuos y la alimentación que ha subido tanto. Esto ya es como un lujo que pasa a un segundo plano, realmente. Entonces, por esa razón han bajado mucho las ventas. Otro establecimiento en el barrio es la empresa de Juan Manuel Suárez y su familia. Su negocio es la importación y venta de toda clase de productos adhesivos y sellantes. Genera seis empleos formales. Y como pequeño empresario, le preocupa el proyecto de reforma laboral del gobierno y los mensajes que envía. El capitalismo de hoy disminuye las jornadas de trabajo. Pero tiene que haber un balance muy correcto entre la necesidad del empresario y la necesidad de esa atención al empleado. O sea, que la reforma no vaya a generar pérdidas de empleo. Precisamente, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, reveló que la tasa de desempleo en Colombia para el mes de junio de 2023 se ubicó en 9.3%. Se dio dos puntos con respecto al año pasado, que fue del 11.3%. Ha sido un año, digamos, más positivo de lo que probablemente algunos analistas esperaban. Y eso yo creo que tiene un efecto positivo sobre la cotidianidad de las personas. La pobreza multidimensional muestra unas recuperaciones. No necesariamente es de este gobierno, pero es una tendencia que no se ha quebrado con este gobierno. Y eso yo creo que es algo que es muy importante. Justamente es la preocupación de Juan Manuel. Los proyectos de reforma como la laboral marca una de las grandes incertidumbres que pueden afectar al ciudadano de a pie, cuenta el economista de la Universidad de Los Andes. Las empresas pequeñas en Colombia apenas tienen una ventana de oportunidad de contratación. Forman muy pequeñas. Y ellas son las que más sufren con este incremento de los costos laborales. Y ellas entonces van a terminar probablemente tomando decisiones que va a generar no necesariamente tanto desempleo, pero no va a reducir el desempleo. Pero sí seguramente puede llegar a afectar la informalidad. Todo lo contrario a lo que quiere la reforma laboral, dice el analista. En vez de crear empleos formales, crecerá la informalidad. Cifra que cede muy poco, según el último reporte del DANI. Aunque se redujo en 2.5%, la cifra global es de un 55.7%. Respecto al precio de los alimentos, aunque la inflación bajó y economistas como Luis Fernando Mejía son optimistas, la gente en la calle dice que no se va. Yo creo que tienen razón los hogares, porque es que cuando nosotros los economistas decimos que la inflación está reduciéndose, a veces deja el mensaje equivocado de que parece que los precios están cayendo. No, los precios siguen subiendo. Lo que pasa es que suben un menor ritmo a lo que hacía el año anterior y en los primeros meses del año. Aplauden la medida del alza de combustibles. Impopular, pero fiscalmente responsable. Los analistas coinciden en que este gobierno, en su afán por cerrar las brechas sociales, demostrar un cambio, lo enfrenta a la impaciencia de la calle, de la gente del barrio, y eso lo puede llevar a contener goles. Porque en el afán de mostrar resultados, puede llegar a destruir lo que está bien. Sugieren construir sobre lo construido.